Cuba Información Los medios internacionales difunden el mensaje de que la juventud de Venezuela protesta en masa contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero algo no cuadra. Si el 60% de la población tiene menos de 30 años, el hartazgo de la juventud tendría que haber tumbado al chavismo a través de las elecciones. Entonces, ¿cómo es que hace apenas tres meses los partidos bolivarianos ganaron una vez más? Por 10 puntos de diferencia. ¿A quién representan entonces los jóvenes que protestan en Venezuela? Obviamente a su clase social, a los estratos de clase media, media alta y a los hijos de la casta empresarial que sigue teniendo un gigantesco poder en el país. Lo que ocurre estos días en Venezuela es, por tanto, el enésimo capítulo de la lucha de clases. No hay más que echar un vistazo al rostro y lugar de residencia de la juventud que protesta para contemplar, además de la división de clase, la brecha racial y geográfica. Los blancos, en su inmensa mayoría, en un país mestizo, residen y actúan en municipios en manos de la oposición de derecha. En Caracas, por ejemplo, en las zonas acomodadas del eje La Castellana, Altamira, Palos Grandes, Cebucán. En la reciente segunda encuesta nacional de la juventud venezolana, los resultados distan bastante de una supuesta juventud frustrada y pesimista. El 90% cree que su titulación académica le brindará muchas o bastantes posibilidades laborales. Un 77% señala que se quedará en su país, frente a un 13% que afirma que se quiere marchar. Y lo más importante, el 60% considera que el mejor sistema para Venezuela es el socialismo, frente a un 21% que prefiere el capitalismo. A partir de estas evidencias científicas, se comprende mejor por qué el chavismo encadena victoria tras victoria y por qué la derecha debe recurrir a la violencia golpista y a la guerra mediática internacional.